Ya fue reabierta la vialidad más afectada tras las explosiones en San Pablo Sochemehuacán. Tras permanecer cerrada por más de dos meses debido a las explosiones del pasado 31 de octubre en San Pablo Sochemehuacán, fue reabierta la vialidad en la denominada Zona Cero. Este camino quedó libre a la circulación para los automovilistas y habitantes que recientemente han regresado a su hogar luego de permanecer en el alberga que fue instalado de manera provisional para los afectados por la tragedia. En el sitio solo se observan patrullas de la policía estatal que aún resguardan el perímetro afectado, así como algunos elementos de la marina patrullando las calles aledañas. Nos encontramos en la zona cero de San Pablo Sochemehuacán, donde el pasado 31 de octubre se registró una fuerte explosión por una toma clandestina de gas LP. Las 59 casas que resultaron pérdida total han sido removidas y los trabajos ya concluyeron. Además, el paso vehicular ha sido reabierto para el tránsito vehicular. Sin embargo, el dolor de aquella trágica madrugada aún se respira en este punto.